Listo Bueno, nuevamente agradecer a la gente que está conectada Primero que todo, saludar a todas las personas que están conectadas Vía Facebook, Twitter E invitarlos también a esta presentación Que tiene por nombre Optimización en análisis de titulación volumétrica en minería Me presento ante todos ustedes Mi nombre es George Maguire Coordinador de aplicaciones en HANA Instrument Chile Y también me gustaría agradecer también a la audiencia Sabemos que tenemos gente conectada en España, Perú, Argentina Y a todos también las personas conectadas a través de Chile Así que la dinámica primero que todo Es que vamos a comenzar a revisar un poco Lo que consiste un sistema de titulación volumétrico Vamos a ver uno que otro ejemplo respecto a la minería Y la idea es que ustedes vayan anotando sus preguntas Y al final de la presentación es empezar a discutir Ustedes, las personas que nos están escuchando Tienen una instancia ideal y mejor que la nuestra Donde tienen la aplicación diaria Entonces todas esas consultas, todos esos aportes se agradecen Y así la presentación tiene un cierre mucho mejor Al final vamos a dar algunos alcances Pero principalmente las preguntas son Donde queremos enfocarnos más tiempo ¿Ya? Así que preguntas al final para que todos tengan mucha claridad de lo que hay Bueno Para que nosotros hablemos de un sistema de optimización En análisis de titulación volumétrica Lo primero que tenemos que hacer es Perdón Definir qué es un método volumétrico ¿A qué nos referimos con eso? Entonces Hoy decimos de forma Lo que dice la bibliografía de forma técnica Es que se denominan métodos volumétricos Aquellos en los que el análisis se termina Con la medición del volumen de una solución De un reactivo De concentración conocida Exactamente conocida Necesario para reaccionar Cuantitativamente con una sustancia a determinar Los métodos volumétricos De forma general Tienen con frecuencia Una exactitud equivalente A los procedimientos gravimétricos Todos los que trabajamos en el área También lo estuvimos alguna vez Realizando análisis de minería Entendemos que los procedimientos gravimétricos Son mucho más antiguos Pero los procedimientos volumétricos Tienden a tener una exactitud Muy cercana a ellos O quizás mejor Pero Las ventajas que son más rápidos Y más sencillos Por ello su uso Se haya muy extendido ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos importantes De una valoración En el proceso de medición Cuantitativa Que es la capacidad De combinación de una sustancia Con respecto a un reactivo Todo esto se denomina Volumetría o valoración O una titulación Como la buscamos nosotros específicamente En general Las titulaciones se realizan Agregando cuidadosamente un reactivo Yo voy a ser súper repetitivo En estas partes Porque es importantísimo Que todos tengamos súper claro Teóricamente lo que es No podemos mejorar algo Si no sabemos bien lo que es Entonces como les decía Las valoraciones se realizan Agregando cuidadosamente Un reactivo De concentración conocida A una solución A determinar Hasta que se juzga Que la reacción Entre ambos Ha sido completa Importante este punto Hasta que se juzga Nosotros tenemos que Revisar Analizar Cuando La titulación Ha sido completada Luego Se mide el volumen Del reactivo empleado De concentración Exactamente conocida Hay casos en que puede resultar Conveniente o necesario Realizar el análisis Añadiendo un exceso Medido Del reactivo O sea Agregar más volumen De este titulante Y determinando luego De este exceso Por valoración Por un retroceso Con un segundo reactivo Con situación conocida Para titular el exceso Esto se indica Esto se indica Pese a que también Son otras técnicas Porque Es parte De lo que se hace En una valoración ¿Ya? La solución Del reactivo De composición Exactamente conocida Es lo que todos Conocemos Como nombre Titulante O solución Valorada La exactitud Con que se conoce Su concentración Pon un límite Definido A la exactitud Del análisis Por esta razón Se extran Todos los cuidados En la preparación De una solución Patrón Para estandarizar Esta solución Si yo Preparo De una forma Muy concreta Y de forma exacta Una solución Patrón Para determinar La concentración De esta forma Yo lo que puedo hacer Es Es tener un titulante Mucho más exacto ¿Ya? Y la exactitud Define Define El análisis ¿Ya? Sobre todo Del titulante En las titulaciones Se pretende agregar A la sustancia Problema Una cantidad De solución Titulante Que sea equivalente Químicamente Con ella Aquí ya empezamos A entrar un poco A lo que es la reacción O sea Es importante Conocer la exactitud De la concentración Del titulante Utilizar Y tener un procedimiento De estandarización Seguro Aunque hoy día También en el mercado Claramente entendemos Que las soluciones Vienen Super Ya estandarizadas Con una concentración Hasta con cinco Cifras significativas Pero Siempre hay que tener Controles El titulante En este caso Es de extrema importancia Cuando yo Genero O hago una equivalencia Química Entre el titulante Y la sustancia A determinar Se alcanza Lo que nosotros Conocemos Como punto De equivalencia Pero el punto De equivalencia En una titulación Es un concepto Teórico ¿Por qué? Porque todavía No logramos O puede ser Pero con Muy alta tecnología No se logra Ver el momento Exacto En que la reacción Química Detiene O llega Al equilibrio Por eso Es que nosotros Llegamos Efectivamente A lo que es Un punto final El punto final De una titulación Tiene relación O se acerca Mucho Al punto De equivalencia Dependiendo Dependiendo Efectivamente De El Dependiendo Del Perdón Del volumen Del punto De equivalencia Depende Efectivamente Perdón Observando La solución Cambios físicos Determinados Que se producen En su proximidad Depende mucho De la técnica De utilizar En el Electrodo Se ocupa Un electrodo Se ocupa Un indicador Se ocupa Otro elemento Yo puedo estar Muy cercano Al punto De equivalencia Que es el punto Teórico Mientras mejor Hago Mi proceso Mi procedimiento ¿Ya? Entonces A partir de esto Muchas veces Existen diferencias Entre los dos Debido a los cambios Físicos Que no son adecuados O según la patriz Que no podemos Observarlos correctamente En talos casos Aparece un error Que es el error Analítico Denominado Un error De titulación Este error Que es de titulación Es el que nosotros Podemos estandarizar Podemos revisar Dependiendo Efectivamente De cuáles son Las personas O teniendo Siempre Un mismo analista Teniendo efectivamente Siempre Una misma persona O mismo material De Bueno Lo vamos a ver Más adelante La detección De punto final Implica La observación De alguna propiedad De la solución Que se modifique De un modo Característico En el punto De equivalencia O muy cerca De ella O sea Nosotros hablábamos Antes un poco De la reacción Es efectivamente Tiene que ocurrir Algo en esa reacción Para que yo pueda Tener O empezar a definir Un tratamiento Volumétrico Son numerosas Y variadas Las propiedades Que se utilizan En ese sentido O sea Lo más común Es que hay Una coloración Un cambio De coloración Debido al reactivo O a la sustancia Problema O a un indicador También hay Situaciones En que se genera Una turbidez Y la turbidez Resultante Puede perfectamente Hacer que Yo lo determine Como mi punto final La conductividad eléctrica También puede generar Un cambio La diferencia De potencial Que es súper importante Aquí El punto 4 Cuando yo les digo Que hay una diferencia De potencial Que se caracteriza Podemos utilizar También hay cambios De temperatura Y un sinfín También de puntos En como yo puedo Cambiar Este punto Ya estamos revisando Un poco el tema De O sea Ya hemos visto De que se trata Cuáles son los componentes De una titulación Y como yo puedo Identificar su punto final Muchas veces El indicador Que yo utilizo Para este tema Yo puedo tener Diferentes titulaciones Tengo titulaciones Acio base Tengo titulaciones Redox Tengo titulaciones Complexométricas Tengo titulaciones De precipitación Etcétera Yo mencioné Estas porque son Las más comunes Que se utilizan En la minería Principalmente ¿Ya? Pero antes de mejorar Porque ya estamos viendo Lo que es la teoría Y si ya sabemos Y todos los que estamos conectados Todos los que están conectados Presentes Saben más o menos Ya la teoría Un poco redundante Para mejorar algo Aparte de conocerlo Tenemos que saber Que es lo que queremos mejorar ¿Cierto? Entonces los errores En los análisis volumétricos Se pueden atribuir A estas causas Que yo menciono La determinación Inexacta De la concentración De solución valorante O sea Si yo no sé Cuál es la concentración Exacta De mi titulante Yo puedo Seguir Y empezar a asociar Que eso me va a generar Una interferencia Un error Finalmente Uso de un indicador No apropiado O sea Me equivoco en el indicador Por ejemplo Vamos a ver más adelante El caso De las determinaciones De cloruros Por método De mor Yo hago una titulación Con hidrato de plata Genera una turbidez Con el dicromato Genera un precipitado Lechoso café Finalmente ¿Qué es lo que sucede Con esto? Si yo estoy midiendo Una solución Que es efectivamente café El indicador No es el apropiado No estoy escogiendo bien Cómo terminar Esta titulación Y dificultad por parte Del analista Para percibir Los cambios del indicador Hoy día Hacer una titulación manual Y eso es principalmente Una de las grandes causas De desviaciones En los resultados Una titulación manual Aparte De depender mucho Del material Y de la persona En el punto final Que ojo Les mencioné Que el punto final Puede verse más alejado O cercano Del punto de equivalencia Depende Netamente De El analista O el operador Que está haciendo Esta titulación Por ende Finalmente puedo asegurarme De todo el proceso Pero finalmente Sigue siendo Parte de una persona Los ojos Los sentidos La determinación De si el ensayo Es bueno o malo Estos y otros errores Afectan a la exactitud Y la precisión De los resultados Términos súper utilizados Pero existen nuevas técnicas Que mejoran estos dos conceptos Pero como estamos hablando En esta presentación Primero Para mejorar Tenemos que saber Qué significa Por ende Si yo quiero mejorar La exactitud y precisión ¿Qué es la precisión? ¿Y qué es la exactitud? Rápidamente Yo les menciono Que la exactitud Teóricamente Es Lo cerca que el resultado De una medición O resultado de lo que sea Está del valor verdadero De ahí todos vamos a decir ¿Y cuál es el valor verdadero? Se los menciona inmediatamente Lo que genera un patrón Cuando yo compro Un patrón primario En donde yo Se lo pido A un laboratorio acreditado Y me lo entrego Me lo venden certificado Eso es el valor verdadero Hoy día ¿Ya? Con un más menos De definición ¿Y qué es precisión? Es lo cerca Que los valores medidos Están unos de otros O sea En este caso Es la repetibilidad ¿Ya? ¿Cuán repetitivo Me da el resultado? Y hay una gráfica En realidad De cómo es Tan Cómo se puede representar Pero en sí La exactitud Y la precisión Es Se definen de esa forma Por ende Ahora que conocemos Estos términos Veamos cómo Los podemos mejorar ¿Qué mejor forma De mejorar Que dar un ejemplo? Es un poco extenso Pero voy a tratar De ser súper Lento Para que vayamos Anotando las consideraciones En este caso Un analista Realiza una titulación Por ejemplo De ácido base ¿Ya? Utilizando como indicador Fenortaleina Todos entendemos Que es el indicador Que cambia de Transparente a rosado Y consideremos Que el reactivo titulante En este caso Es hidróxido de sodio Que fue previamente Estandarizado Con tres muestras Patrón O sea Ya está estandarizado Con tres muestras Patrón De acidez Certificadas Y cada alícuota Será dosificada Mediante una pipeta Volumética ¿Ya? Pipeta volumética Por otro lado La titulación Se hace a muestras Por volumen tomado Con un material específico Para asegurar el resultado O sea tenemos Hasta este momento Vamos con un ejemplo De una titulación A sido base Indicador de Fenortaleina Ocupa tres muestras Patrón para estandarizar El titulante Pero ya empezó A revisar Que el alícuota Se ha dosificado Con una pipeta Volumética Y por otro lado Se hacen muestras Por volumen tomado Con material específico Para asegurar el resultado Ojo Que en este ejemplo Será el mismo analista Para todas las titulaciones A sido base Él va a ser el responsable De siempre hacer las mismas No obstante En este ejemplo Él deberá trabajar Durante la mañana En un sector Y después va a tener Que cambiarse de lugar Entre medidas Que se hacen los patrones Discutamos En este ejemplo Cómo será la precisión Y exactitud Del análisis Claramente Tengo una mejor precisión Porque el reactivo Titulante Fue estandarizado O sea El valor El resultado Del valor verdadero Es específicamente Va a ser mucho más real Al utilizar Patrones Patrones primarios Patrones certificados También tengo una mejor precisión Porque Y me acerco más Al valor verdadero Porque Solo una persona Hace este resultado Hace este análisis También tengo una mejor precisión Porque el volumen De muestra tomado Es hecho con el mismo material Para todos los análisis ¿Ya? Si a ustedes Están haciendo Una titulación manual Y lo hacen de esta forma Están mejorando la precisión No obstante Tengo una muy mala precisión Porque Tuve que O sea No muy mala Pero en realidad Aporto al error Del ensayo Porque cambio de lugar Al analista Y esto en realidad Tiene mucho que ver Con los aspectos ambientales O sea Ojo Que si es una titulación manual Y lo cambio Y es con flor Talena Y estoy en un lugar Hoy día Con mucha luz Al lado de una ventana Por ejemplo Y después lo llevo A un rincón Con muy poca luz Créanme Que eso va a incidir Si es hombre o mujer Con mayor razón Está claro Que la definición de colores La vemos diferente E imagínense Si también A un lugar cálido A un lugar con temperatura controlada A un lugar frío A un lugar muy caluroso Siempre va a generar Un problema ¿Qué mejora la exactitud? El control con patrones O sea El valor respecto Al real Como les decía antes Con patrones Yo lo puedo certificar Puedo corroborar La concentración Exactamente conocida Pero como tengo Una muy mala exactitud Determinación de punto final Es visual O sea Lamentablemente Por mucho que lo repitamos Por mucho que hagamos Análisis manual Y tengamos a la analista Con un material volumétrico Específico Que tengamos a la persona Que por 25 años Ha hecho este análisis Una determinación De punto final visual Nunca Va a tener Una mejor exactitud Que la que vamos a ver Más adelante Siempre se va a asociar A un error Y ese error Va a ser muy grande Va a ser más grande De lo normal ¿Ya? Pero A veces en lugares Empresas No digo que esté Haciéndose mal Pero ese error Se contempla Se revisa Y finalmente La adición del reactivo Mediante el material volumétrico No recomendado En este caso Los que entienden Que adicionar Un titulante Después de haber Haberlo estandarizado Haber mejorado Este proceso Agregarlo con una pipeta Volumétrica Efectivamente No es el caso O sea El ejemplo fue súper extremo En este punto Pero Sí Empeoro la exactitud Me alejo mucho Del valor real Del valor verdadero Según lo antes mencionado ¿Cómo mejoro Esta titulación? Estamos solo hablando De una titulación manual Ojo que El foco Es que vayamos mejorando Que aprendamos Cómo realizamos Las técnicas Y también Cómo vamos Cómo estamos Haciendo hoy día Nuestros ensayos Sobre todo Enfocado a la minería O quizás A todos los que nos están Escuchando en otro tipo De mercado O de industria Pero es Estamos viendo Solamente en un principio Lo que es Una titulación Cómo la puedo realizar Y cómo la mejor ¿Cómo se considera En otro punto? Volumen exactamente Dosificado Si aseguramos Que la dosificación Del reactivo titulante Posea alta precisión Y exactitud En la dosificación Sin duda Obtendremos mejores resultados O sea Mientras yo más cercano Esté a la exactitud De saber Cuál es el volumen añadido Créanme Que vamos a estar Más cercanos De lo que es El punto de equivalencia Y no entregar Un punto final Y justo El siguiente punto Determinación de punto final Identificando Cuál es la forma Más exacta Y precisa Para identificar Este punto Se obtienen Mejores resultados O sea Si yo les dábamos El caso de De los cloruros Y por precipitación Si mi muestra Es oscura Y el dicromato O se forma Un precipitado Lechoso Café No voy a verlo bien Entonces yo identifico Mejor La forma De saber Cuál es la mejor Forma de identificar Este punto final Sin duda Hace que se obtengan Muchos mejores resultados Y finalmente Nada Se va a hacer Correctamente Y nada De todo lo que Mejoremos Va a ser bueno Si los cálculos Que es la etapa final No se hacen Cuidadosamente Un error en este punto Anula todo lo antes Realizado O sea Si le pongo Una coma más Una coma menos Si le pongo Un cero más Un cero menos Me equivoco Con el peso molecular Si estoy ocupando Estándares primarios Con cinco cifras Significativas En el peso Y ocupo El aproximado De dos cifras De peso molecular Claramente estoy haciendo Un mal criterio De resultados Ojo Que muchos De nuestros Clientes Hoy día Y muchos De los que Hacen estos análisis Lo hacen De forma Redondean Los cifras significativas Ocupan Uno que otro Están Pero ellos Ya tienen Para que no crean Que estamos Criticando su ensayo Pero si lo pueden mejorar Tienen efectivamente Hoy día Un punto A mejorar O sea Que es en el fondo Mejorarlo Porque tienen un error asegurado Tienen un error Que ya está estandarizado Pero que a lo mejor Son ciegos De este error Bueno Una titulación manual Si hoy día Ustedes lo están haciendo Cuenta con Cuenta generalmente Con Un analista Claramente Una bureta Una micro bureta Una bureta digital Tiene que Tiene que haber Un agitador magnético Ya no se usa El matraz El Meyer Con la manito Girando Indicador Puede ser Fenortaleína Naranjado de metilo Y aquí Yo ya empiezo A incorporar Un poco De que como indicador Puedo utilizar Electrodos de pH O electrodos de ion selectivo También electrodos De potencial redox Etcétera Y finalmente Para una titulación manual Se recomienda Obviamente usar Una planilla Excel O una calculadora O algún programa Que esto Que me pueda ayudar A hacer los cálculos La elección De los puntos Que yo acabo De mencionar Es sin duda La columna vertebral De todo análisis volumétrico Aún si consideramos Lo mejor De lo mejor En estos parámetros O sea Como les decía Al analista Con 20 años De experiencia La mejor Bureta digital Un excelente Agitador magnético Escojo El mejor indicador Una planilla Excel La tengo Pero de años Con todas las cifras Hechas Con las fórmulas Integradas ¿Puedo mejorar Estas medidas? La respuesta Es sí Una titulación Potenciómétrica Sin lugar a dudas Es la mejora Sostenida Para una buena Repetibilidad En los resultados Es en este tipo De titulaciones Donde ya no se necesita Visualizar el punto final Ya no depende Del analista Con 20 años De experiencia Ya no tiene Si está hoy día Enfermo Le duelen los ojos No tiene que ver Con eso Tiene que ver Principalmente Con un electrodo O una técnica Potenciómétrica Porque ya no necesitamos Ver un cambio de color Sino que yo necesito Ver un cambio De potencial En muchos casos Un electrodo Es el que se encarga De esto Logrando disminuir Considerablemente Y esto es real El error de valoración Antes que se mencionó Y alcanzar de mejor forma La obtención Del punto de equivalencia Yo les mencioné Mencionaba Que el punto de equivalencia Es el punto teórico Y el punto final Es el más cercano Al punto de equivalencia Con un electrodo Potenciómétrico Yo ya no estoy Revisando No estoy mirando Lo que sucede Sino que estoy Trabajando a nivel De reacción química A nivel atómica La interacción De nuestros electrodos Son efectivamente Atómicas Entonces esta interacción Se acerca mucho más Al punto de equivalencia ¿Ya? Y ahí Una titulación manual En donde yo La primera mejor Que ya puedo hacer Si hoy día ustedes Están haciendo Una titulación Volumétrica Manual Con un indicador La primera mejor Que pueden hacer Es incorporar Una lectura de pH O perdón Un electrodo potenciómétrico Ustedes incorporaron Un electrodo potenciómétrico Y ya avanzaron Un 40% En lo que es La determinación ¿Ya? Por ejemplo Para una titulación Por método de Moore Que es la determinación De cloruros En aguas de proceso De lavado En aguas de pozo Etcétera Se recomienda Se recomienda utilizar Un electrodo Y un selectivo De plata O de cloruro Ya que de esta forma Podemos detectar El punto final Mucho más cercano Como les decía antes Al punto de equivalencia Con el exceso De plata O precipitación Se completa De los cloruros O sea Que completa De los cloruros Que hay en el agua Analizar Para muestras turbias Etcétera O con coloración O interferente visual Esta mejora Es ideal en estos puntos O sea Ya no me importa A qué color vira Cuánto precipitado Se forma Si es más lechoso O menos lechoso Aquí yo solamente Hago que el electrodo Trabaje Si es manual Empiezo a agregar Adicionar volúmenes Y a chequear el potencial Agrego un volumen Chequeo el potencial Agrego un volumen Chequeo el potencial Lo voy registrando Y más adelante Les vamos a ver Cómo podemos mejorar esto Al momento de trabajar Estos datos Esta clase igual Es importante Hoy día Ojalá Si ustedes están Haciendo titulaciones manuales Y claramente Al final Yo les voy a mostrar La mejor técnica Para hacer una buena titulación Automatizada Pero si ustedes Hoy día Lo están haciendo De forma manual Evalúen el hecho De incorporar Un electrodo No necesariamente Tienen que Avanzar directamente Al primer Paso De la automatización Sino que pueden ir Previamente Que es como la recomendación Que les estoy dando También Otro ejemplo Que es Otro ejemplo Más común En análisis De cobre Por volumetría En la minería Sobre todo Para el caso De Chile Es la técnica Para determinar Concentrados de cobre Para algunos elementos Para algunas Industrias O mineras Se usa la yodometría Y la detección Del punto final En este caso Es a través De un electrodo De ORP Por tratarse De una titulación Redox Ya Existe un óxido De reducción Esto evita La adición De indicador Almidón Y Que es complejo Todos sabemos Los que utilizamos Este indicador Que sucede Como hay que agregar En este caso El indicador Como va virando Es un caos A veces Otro caso igual Es la determinación De fierro O de hierro Por titulación También hay De esto Que también hay Una titulación Oxidorm O una titulación Redox No obstante Quiero hacer el alcance De que para automatizarlo Para llevarlo A un proceso Potenciómétrico Para determinación De cobre El exceso De hierro O cuando tiene Una concentración Uno es a uno De hierro El hierro Va a ser un interferente Para la titulación De cobre Y viceversa Por eso se recomienda Hacer procesos De agregar Agregar Elementos Que precipiten O enmascaren El hierro Para hacer Una determinación De cobre Una titulación Potenciómétrica No es Mucho Si no se consideran Criterios matemáticos Para interpretar Sus datos Yo les mencionaba Es por eso Esto que si Ya hoy día Ustedes están considerando Ya lo están haciendo Y consideran El punto Final O terminarlo Más cercano Al punto de equivalencia Con Un electrodo Ustedes Efectivamente Lo que pueden hacer Es trabajar Los datos Más exactos Hoy día Se agrega un volumen Yo llego al punto Y hay otro volumen De gasto Hoy día La recomendación Es que ustedes puedan Incorporar Esto Hacer un Un excel Principalmente O una plantilla Donde pongan Volumen Potencial Volumen Potencial O ph Si lo van a hacer Con un electrodo de ph Volumen Potencial Y esto Calcula La primera derivada Y que es la primera derivada Más que todo Es una diferencial Una diferencial Respecto a un punto Respecto sobre todo En este caso Al volumen Cuando yo tengo Mi más alta O diferencial Es la primera derivada Donde me indica Cuando fue el punto final De mi titulación Ya Y efectivamente Si quiero eliminar Interferentes Ruido U otro Puedo aplicar La segunda derivada Y que es la segunda derivada Una segunda diferencial Respecto al punto De volumen adicionado De titulante De concentración Exactamente conocida Cuando La recta pasa O cuando esta curva Pasa por el eje Cero Es efectivamente Ahí es donde yo también Determino mi punto de equivalencia Ambas técnicas Para que no Todos aquellos Que recordamos un poco Lo que es hacer Algunos análisis matemáticos Etcétera Hacer una derivada Hoy día Claramente antes Es una función Derivar una función Era más complejo Pero hoy día Entendamos que hacer derivadas Es hacer diferenciales ¿Qué es diferencial? El resto del potencial Uno sobre el otro Uno sobre el otro Los que están interesados En aplicar esto Que no es complejo Y si se les olvidó Más adelante van a salir mis datos Podemos contactarnos Conversar un poco Y me pueden mandar sus datos Les envío una planilla Ya formada Pero lo podemos discutir ¿Ya? De igual forma Lo antes ya expuesto No es menor mencionar Que al mejorar Los criterios de dosificación También mejoró La exactitud del método O sea Hoy día Trabajar con una bureta Es muy distinto De trabajar con una Bureta digital Pero más distinto es Trabajar con un titulador Potenciométrico En donde la dosificación Es automática ¿Ya? Entonces en la escala Haciendo un resumen breve Hemos visto lo que es la teoría De la titulación volumétrica Hemos visto cómo podemos mejorar Una titulación volumétrica Hemos visto cómo se hace Hoy día Que es de forma manual Y cómo mejoramos Una titulación volumétrica Pasando a la potenciometría En primera instancia Es la primera escala Para ustedes ya empezar A profesionalizar su medida A optimizarla ¿Ya? Pero finalmente Hoy día Los tituladores potenciométricos Automáticos Son la solución más efectiva Como mejora tecnológica Para un laboratorio Que realiza análisis volumétricos No O sea Exacto Es Hoy día El último equipo Que replica Una titulación De forma Automática Y con alta precisión Para el mercado De laboratorios O para la minería O para Es súper transversal En los tituladores Se deposita la responsabilidad En la dosificación exacta O sea Yo Ya no decido Qué bureta voy a usar Que quiero la bureta digital Tanto No decido eso El titulador automático Se define eso Y eso es una diferenciación En el mercado Para todos los que nos están escuchando Criterios de determinación De punto final Precisos O sea ¿De qué me sirve Si tengo una titulación Potenciométrica automática Después yo tengo que hacer Un trabajo de datos? Tengo que tener Por decirlo de alguna forma general Y básica Para que se entienda Tengo que tener La mejor planilla Excel Incorporada al software De mi titulador Tengo una automatización En lectura continua De muestras Eso también es importante O sea Yo puedo estar midiendo Una u otra Pero puedo hacer Una continuidad Puedo también Aparte de Mejorar que mi analista Este hoy día Mi analista de 20 años Con la mejor experiencia En vez de estar Haciendo estos análisis Puedo hacer que Lo defina Un titulador Lo haga un titulador Y él descanse En la decisión Pero esto Ojo Lo estoy diciendo Porque yo libero Eficazmente al analista Para una correcta Interpretación de datos O sea Yo no estoy diciendo Que reemplazamos Un titulador Por un analista Estoy liberando Al analista Para una correcta Interpretación de datos Para una correcta Interpretación de datos Y el análisis Mejora A los procesos O sea Hoy día Principalmente Tengo Tenemos a veces Operadores O analistas Los cuales Entregan resultados De forma muy automática Y hoy día El mercado Sobre todo La idea es No es entregar Un ensayo Cada una hora Son miles de resultados Miles de muestras Y a veces Hay poco tiempo Para pensar Para definir Para decir Ok Me dio 10 Me dio 10 Me dio 10 Me ha dado 10 ppm Todos los resultados Me han dado 10 ppm Todos los resultados Todos los resultados No hay un análisis No hay una Entonces Al final del día Finalmente llego Y digo Discuto Hoy me dio todo 10 Uy pucha Nunca le agregué Indicador Por ejemplo Hoy día Un titulador No es tan solo Es que me haga la pega Sino es que me libera A personal Para que podamos Mejorar y optimizar Otras técnicas O sea Por ejemplo La gravimetría Todavía no es tan automatizada De hecho No es nada automatizada Y todavía se utiliza La minería El ensayo El fuego De determinación De oro Y plata Por ejemplo Todavía En altas concentraciones No puede ser Automatizada Como titulación Puedo yo Tener un equipo De trabajo Que lo empiece A optimizar ¿Ya? Ese es un ejemplo Nosotros principalmente Como HANA Instrument Entregamos como mejores Recomendaciones A nuestros clientes Un titulador Automático Que es el H902 Quizás muchos de los que Ustedes están conectados Ya tienen uno Y su auto sampler O un auto muestrador O un auto Perdón Que hace muestras Consecutivamente Que es el H921 En donde La gran facultad Es que nuestro titulador Considera como accesorio El equipo auto sampler O sea Si hoy día Ustedes nos están escuchando En realidad Quieren seguir avanzando O optimizando La automatización Pueden incorporar Como accesorio La actualización Del software Para el titulador Y conectar un auto sampler Es de forma gratuita Y pueden hoy día Aparte de automatizar Un proceso Pueden hacer Un análisis Pueden automatizar 16 a 18 análisis Consecutivos O sea Sin duda alguna Hoy día Esto es La forma en que Ustedes pueden optimizar Más Una determinación Pero ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo De nuestro titulador En el mercado Nuestro equipo Complementa Nuestra amplia gama De productos Dedicados a los análisis Rápido y precisos De laboratorio Puede realizar Valoraciones Ácido base Redox Complexo métrica Titulaciones de precipitación Incluso puede hacer Retro titulaciones Y también Terminación De concentración De titulante O sea Se pueden incorporar Hasta 100 metodologías En el titulador Y dentro de estas Metodologías Tengo métodos Para estandarización De titulante O sea Eso ya es un gran plus De igual forma Dispensa O adiciona Titulante Con una alta exactitud También detecta El punto final De forma Muy exacta Cercano Al punto equivalencia Que tiene que ver Con la técnica Y realiza Todos los cálculos Necesarios Automáticamente No tengo que hacer Nada más Algo importante De señalar De nuestro titulador Automático Del H902 Es que Agrega dosificaciones Dinámicas Dentro de una automatización Yo puedo pedir Al equipo Que siempre adicione 0,1 ml 0,1 ml 0,1 ml Y eso es común Pero así no se trabaja En realidad Lo que yo hago Es agregar Agrego Deltas de volúmenes Más grandes A medida que estoy Más lejos Al punto final Recordemos que el equipo Va a hacer análisis Por derivada Por ende va a empezar A detectar Cuando estoy llegando A mi punto final ¿Ya? O a mi punto de equivalencia Cuando esté llegando Al punto de equivalencia La dosificación dinámica Va a pasar a ser La dosificación mínima Por ende es común Que si ustedes tienen Hoy día Nuestro titulador Automático Escuchen Que las primeras dosis Son muy grandes Con la bureta automática Y después Empieza a ser dosis Más cortas Más pequeñas Eso es una dosificación Dinámica Y eso genera Una alta exactitud En los resultados ¿Por qué? Porque los puntos finales Me hacen interpolar En volúmenes Mucho más pequeños Si interpolo Entre volúmenes Muy grandes El error se amplía ¿Ya? Una curva de titulación En tiempo real Se muestra en la pantalla Ideal Sobre todo para hacer Desarrollos de titulación O nuevas metodologías Todos entendemos Que una titulación Teórica Tiene que tener La forma que mencionamos antes O sea una curva Como una ola Le digo yo O una S Si yo hago una titulación Y yo voy revisando Continuamente esto Y mi titulación Tiene esta forma Efectivamente cruzo Lo teórico Con lo práctico Y puedo decir Ok Mi titulación Está correcta Si hoy día Ustedes hacen Titulaciones manuales Y le está dando Toda la vida Le dio No sé 50 ppm O 50 gramos por litro De cobre En sus muestras Y hacen una titulación Potensiométrica Con una curva Revisando Y la curva es exacta Ustedes hoy día Pueden Comparar Entonces pueden Perfectamente decir Ah ok Me dio esta vez Siempre me dio 50 gramos por litro Y hoy día me dio 2 gramos por litro Y tú vas a decir Esto está mal Esto está mal El equipo está mal No Parte de los controles Revisar Que la curva es correcta La teoría Junto con La práctica Termina finalmente Validando tus resultados Entonces efectivamente El equipo puede presentar Y a lo mejor Hubo un problema En la pesada Cuando yo tomé La masa De la muestra O el volumen Etcétera Al final de la titulación Todos los datos Incluyendo la gráfica Son almacenados Automáticamente En la memoria del equipo Y pueden ser copiados En una memoria USB O por medio De una conexión directa Al computador O sea Tiene toda la forma En que ustedes pueden Respaldar sus datos Y ahí Yo les muestro Una curva específicamente Miren La curva amarilla Es una curva de titulación Y la curva de titulación Real Y la curva Rosada Es el cálculo Primera derivada En este caso Esta titulación Recuerden Es una titulación Por Potenciométrica Para terminación De cloruros Por los potenciales Y ahí la forma De la curva Si se dan cuenta Obviamente El equipo dosifica Más Pero cae Y después se devuelve La X O el punto final Está en otro punto Pero si se dan cuenta Miren la dosificación De abajo Las últimas dosificaciones Están cercanas A los 3,1 ml Y tiene que haber sido Muy pequeña Y eso es lo que Les quiero mencionar Más adelante Los usuarios Pueden conectar Electros de PH O RP Y un selectivo Al mismo equipo Y así como Crear una estación Completa de medición Definida Si es un punto De control Un PLC Un punto de control De línea Lo que sea Ya que Pueden conectar Un computador O sea un PC Un monitor Un teclado Una impresora También a veces Una balanza Si lo necesitaran así Sistemas Con la tecnología Clip Lock Solo toma unos pocos segundos Cambiar Las buretas Con reactivo En una titulación Diferente O sea Muchos de nuestros clientes Tienen hoy día Equipos de titulación Y hacen En la minería Este es En los casos Que yo les dije Antes O sea Hacen una titulación De cobre O sea perdón De cloruros Por ejemplo Con hidrato de plata Y a su vez También hacen titulaciones De acidez Con el hidróxido de sodio Pero Tengo una bureta Tengo dos bombas Pero en realidad Tenemos un sistema Clip Lock En donde en el fondo Compro solo dos buretas Dos buretas Y una bomba Y voy intercambiando Las buretas Cosa de No estar lavando Continuamente la bureta Cambiando de reactivo Solamente cambio La bureta ¿Ya? Esto no diferencia En el mercado No hay equipos Con sistemas Clip Lock De cambio de bureta Y eso hace que El precio Se haga mucho más óptimo O sea Efectivamente Ustedes Pueden Hoy día Hacer titulaciones Sin estar Perdiendo tanto tiempo En ese aspecto También optimizando Los recursos O sea No van a comprar Dos bombas Tres bombas Cuatro bombas Compran solamente Las buretas En resumen Con el titulador automático 902 Puedo realizar una titulación Por ejemplo Con un volumen De titulante Muy exacto Muy preciso ¿Por qué? Porque tengo una bomba De 40.000 pasos La bomba De 40.000 pasos Me genera Que para buretas Que nosotros comercializamos De 25 ml Puede dosificar Desde 0.005 ml De titulante Imagínense lo que significa Eso es menos que una gota Por eso hay técnicas Que nosotros recomendamos Al momento de poner en marcha Un equipo de titulante Como por ejemplo Sumergir un poco la punta De la manguera de dosificación Para que en el fondo Como no es ni siquiera una gota Sea arrastrada Por la muestra Cuando está en agitación Una bomba Les repito De 40.000 pasos No hay como esa En el mercado Por ejemplo Y como les digo La dosificación mínima Para una bureta De 25 ml Es de 0.005 ml O sea Menos que una gota Y imagínense Si yo pongo Una bureta de 5 ml Que es para el caso De otros de nuestros tituladores La dosificación mínima Es de 0.001 ml Los criterios de dosificación Y cálculo Son personalizables O sea Yo puedo poner Una fórmula Teórica Que saco de bibliografía Como también puedo utilizar El cálculo Que ustedes hacen Toda la vida Que es No sé Volumen Dividido por peso Por 100 Lo que sea La interpretación De puntos de equivalencia Por medio de puntos fijos O primera y segunda derivada Es también sin duda Un alcance Que acerca La exactitud Y como les dije Anteriormente Ustedes agregan Hasta 100 metodologías Que son almacenables En el equipo Sistema de agitación mecánico Y también es automático Y un sinfín De otras ventajas Quiero también Hacer hincapié En el tema De los 100 metodologías Es un hecho Que ustedes hoy día Puedan incorporar 100 metodologías En un equipo titulador Pero perfectamente Ustedes pueden decir Bueno Son 100 metodologías No voy a hacer 100 metodologías Hoy día en mi laboratorio Pero Usualmente nos compran O adquieren Un equipo titulador automático Para una metodología Quiero dejar súper en claro Que como política interna Nosotros también Como área de aplicaciones Velamos Porque si ustedes El día de mañana Quieren incorporar Otra metodología Eso es gratis O sea Ustedes pueden Hoy día Si hacen titulación Por cloruro Y están empezando A hacer titulaciones Por cobre Imagínense si tienen Un titulador automático Pueden llamarnos Comprar una bureta Solamente Y hacemos Todos los El acompañamiento Respectivo Sin costo Para ustedes Implementar Otra técnica Y ya van a ser Dos de 100 Ya por lo menos Mucho mejor ¿Ya? También como tenemos Clientes que tienen Hasta 4 o 5 Metodologías diferentes En un mismo titulador ¿Ya? Pero Que es una mejora También para un titulador Automático Potenciométrico Es Un equipo Autosample El Autosample De HCI 921 Es un sistema De entrega De la muestra De valoración Que se forma Que es dependiente Y automatizado Por el HCI 902 Permite hasta 18 titulaciones De muestras De forma automatizadas Y mínimo 16 Dependiendo de la bandeja Que ustedes necesiten Interactúa Directamente Con el equipo HCI 902 Para conectar Los métodos De valoración Con la secuencia Que manda El 921 Y las secuencias Son totalmente Personalizables En tiempo De agitación Si quiero una agitación Mecánica Una agitación Magnética Si quiero que en realidad Se lave el electrodo Antes de cada método Etcétera O sea Un sinfín de metodologías Para poder Automatizarlo En la secuencia Rige el manejo De muestras De Autosample O sea La secuencia Tiene que ver Con el Autosample Y la adición De reactivo El tipo de agitación El enjuague También el almacenamiento Que activa la secuencia Y siempre Esta secuencia Debe estar Vinculada A un método Tiene un panel externo En el cual Yo puedo subir Bajar Lavar Mover También los vasos El Autosample Puede conectarse A un lector De código de barras Como por ejemplo Y también Este identifica La muestra De acuerdo a los procedimientos Internos de cada empresa O sea Imagínense Laboratorios Que tengan Sistemas De código de barras Para cada muestra Ustedes Hoy día Si tienen eso Pueden incorporarle Al Autosample Un sistema De lector Un lector De estos códigos Y pasarlos todos Uno a uno Cosa de no estar Incorporando muestra Lote 1 Muestra Lote 2 Entonces Aunque sean pequeños detalles Créanme que son De alta importancia Al momento De optimizar un método En tiempo Que el tiempo Hoy día Es lo más importante De ahí por ejemplo Una forma De un detalle De la secuencia De un autosample ¿Ya? Bueno Antes de comenzar Las preguntas Les quiero comentar Que a ustedes Que estuvieron Que participaron Activamente Hoy día Dentro de Nuestro webinar Tienen obviamente En base a su solicitud Una oferta especial Respecto A si quieren Adquirir El día Hoy día Mismo O quieren cotizarlo Un autosample O un titulador También esto Si nos contactan También podemos Asesorarlos mejor Nos interesaría Muchísimo Que nos contacten Yo más adelante Muestro mis correos Que me envíen Sus datos Los podemos llamar Inmediatamente Si están en Santiago O fuera en regiones Vamos a revisar Como también lo podemos ver Pero Optimizar a todos Nos gusta Entonces también A nosotros Ayudar a nuestros clientes Como dice Nuestro Nuestro Nuestra bajada Respecto a lo que dice Dejan a instrument Nosotros nos gusta Ayudar a que nuestros clientes Tomen buenas decisiones ¿Ya? Así que Contáctenos Contáctenos sin duda Para que les informemos Respecto al descuento Que van a tener ustedes Por participar con nosotros Antes de comenzar Con las preguntas También Quiero aclarar Y los invito a todos Quienes se conectaron A que les vamos a enviar Una encuesta La cual la pueden revisar La idea es que la contesten Y gracias a que ustedes Respondan a nuestra encuesta Les vamos a enviar Sus certificados digitales Para que tengan Corroboren Y tengan Un documento Que valide Que ustedes participaron En esta capacitación Sus datos van a estar Claramente Para generar Este certificado Al final de esta encuesta Los invito A nuestro próximo webinar También Y los invito También a que Nos sigan En nuestras redes sociales En Twitter En Facebook Twitter Arroba Hanachile Punto O sea Arroba Hanachile Punto Y también Recordarles Antes de comenzar También con las Con las preguntas Que vamos a estar presentes En Exponor 2017 En el stand Número 61 Y ahí Precisamente Vamos a realizar Demostraciones Con el equipo titulador Principalmente De cloruros Para que todos vean Cómo se funciona Ya que fue el ejemplo Que indicamos anteriormente Entonces Desde ya Muchas gracias Y vamos a comenzar Con la sesión De preguntas Ya así que Atentos Por un rato Les voy a dejar Mis datos ahí Para que las vayan Anotando Por si quieren Alguna consulta Me pueden enviar Algún correo Y como les decía Muchas gracias Por Por esta sesión Gracias por ver el video Atento a alguna consulta, si tienen algo que compartir, de alguna experiencia respecto a sus titulaciones, si hoy día están haciendo ese tema. Carla Cisterna nos consulta cuánto tiempo demora el titulador en realizar una valoración. La verdad es que no debería demorar más de tres minutos. Siempre nosotros, cuando ponemos en marcha un equipo titulador, consideramos siempre el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné respecto a una dosificación dinámica? Esto es uno de los parámetros más importantes de la programación de un equipo para que esta dosificación, este cambio, o esta modificación, pueda optimizar este tiempo. Entonces, el promedio no debería demorarse más de tres minutos. Ojo que es una titulación automática. Yo sé que hay muchos analistas que se pueden demorar un minuto porque tienen una velocidad increíble. Pero son tres minutos donde ustedes están liberados. Donde ustedes pueden estar preparando toda una batería de muestras. Y también nos consulta si tenemos equipos en demostración en nuestras instalaciones o si vamos a terreno y si tienen algún costo. Carlos Moreno nos consulta eso. Nosotros sí tenemos un equipo en nuestras instalaciones. Si alguno de ustedes que está conectado quiere alguna demostración, nosotros lo recibimos encantadísimo. Nuestra vida está dedicada a hacer ese tipo de cosas. Pueden traernos sus muestras. Les mostramos cómo funciona. Estamos nosotros ubicados en Quilicura, acá en los Chéveres 311, en Santiago. Y si en ese caso tampoco pueden venir, nosotros vamos a hacer demostraciones con el equipo. Consideramos algunos casos en que vemos los reactivos. Si ustedes tienen ya el reactivo, podemos ir para allá. Y no tiene ningún costo, Carlos Moreno. Nosotros vamos a donde ustedes estén o los invitamos. Traen sus muestras, hacemos los análisis, los ayudamos, discutimos un poco el proceso. Nos interesa mucho siempre saber eso. Y no tiene ningún costo. Felipe Garcés nos consulta algo también súper importante. ¿Qué interferentes químicos podrían afectar una valoración potenciómetrica? Por ejemplo, en el análisis de cloruro. Una valoración potenciómetrica tiene mucho que ver con el elemento y su carga cationica, aniónica. Y efectivamente cloruro es una carga negativa. Todo lo que tiene sus cargas similares puede efectivamente ser un interferente. Hablamos un poco del cobre y el hierro porque ellos en sí tienen una carga similar. Ellos son interferentes para ellos mismos. O sea, la idea es que no presenten mucho. Pero en el caso del cloruro, puedo tener una matriz de muchos metales, muchos sedimentos. Pero sabes que la experiencia de nosotros hoy día en la minería. Y también, ojo, que tenemos muchos tituladores en la industria del alimento que tienen. Eso sí que tiene muchos interferentes. Para cloruro yo me debería decir que tienen que haber concentraciones muy altas de durezas en el agua, etc. Para que genere una interferencia. Entonces, pero sí, efectivamente pueden ser los elementos. Si tienen alguna muestra, alguna matriz, nos consultan. Nosotros tenemos un listado de interferentes para ciertos electrodos de ion selectivo. Sobre todo para el de plata y cloruro. Pero como les digo, son muchas las concentraciones. Tiene que ser muy alta como para que ustedes puedan considerar para la determinación de cloruro alguna interferencia. Estefany Muñoz nos consulta si el titulador se puede utilizar con cualquier tipo de matriz de muestra. O sea, idealmente que sea una matriz líquida. O sea, sin duda alguna. Si ustedes toman una muestra de tierra, obviamente, la van a tratar, van a hacer un ataque ácido para encontrar el elemento, para liberarlo. Y después de eso, yo tengo una titulación, finalmente, yo puedo realizar una titulación volumétrica. Otro tipo de matriz siempre en realidad tiene que ser volumétrica, en realidad un líquido. Carlos nos consulta si es posible, si en realidad la otra charla de qué se trata, y si es de este mismo tema para minería. Si es posible volver a inscribirnos. Bueno, para todos los que nos están escuchando, nuestro mercado, nuestros clientes son transversales. Por ende, nos enfocamos en toda la industria. Nuestro próximo webinar, que, bueno, voy a anotar la fecha por ahí, no recuerdo para decírselas bien. Nuestro próximo webinar es principalmente de medición de salinidad en agua de mar y también en pisciculturas. Ojo, que esto está también enfocado, puede tomar un poco lo que es tomar harto, en realidad, de la minería en el norte, por el tema de las desaladoras. Este webinar va a realizarse el día 25, jueves 25 de mayo. Pero, ojo, o sea, si ustedes quieren participar nuevamente de este webinar o invitar a más personas, les hacemos el llamado para que hoy día les recuerden que este webinar va a ser nuevamente dictado, dependiendo del horario de la gente, a las 4 horas, a las 16 horas. Hoy día repetimos el mismo webinar para la gente que no puede conectarse en la mañana y se puede conectar en la tarde. Sobre todo, si les pareció interesante, les solicitamos, nosotros estamos continuamente en redes sociales, de hecho estamos en vivo también por Facebook, dando esta charla, y en Twitter estamos minuto a minuto interactuando con nuestros seguidores, y ahí ustedes pueden ir recomendando las charlas si les pareció correcta, si les gustó, y también a sus conocidos que también nos sirve mucho difundir este tema. Bueno, Carla Sistena nos consulta algo también, súper importante, todas las cuentas son súper importantes, ¿cuál es el volumen de muestra mínimo? El volumen de muestra mínimo tiene mucho que ver con la cantidad, o sea, con cuánto yo sumerja mi electrodo. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un ML y quieren hacer acidez, por ejemplo, ahí yo soy súper claro. No podemos, porque en un electrodo de pH no puedo sumergirlo en un ML, dependiendo incluso del vaso, no lo puedo agitar, es más complejo. Pero, por ejemplo, si es un ML de agua, para determinar cloruros, en donde no interfiere la adición de agua, yo puedo ocupar un ML y aumentar a 50 ML la muestra con agua de ionizada libre de cloruro, o destilada. Entonces, efectivamente, el volumen de muestra puede ser cualquiera, mientras yo lo pueda aumentar con agua de ionizada o destilada. Para la acidez es más complejo. Tenemos un titulador puesto en una minera en donde el volumen hace titulación de la acidez y se le agrega agua, pero ellos incorporaron también el cálculo del error que genera eso. Pero para otros análisis de cobre, de hierro, de cloruros, ustedes pueden ocupar 5 ML de agua a 1 ML de muestra y lo aumentamos con agua de ionizada, porque en realidad lo que estamos viendo ahí es la cantidad de elementos y no interfiere con el pH que yo le modifico. Espero que se haya entendido también la respuesta, Carla. Como les decía desde ya, muchas gracias. Sigan haciendo nuestras consultas para que podamos interactuar. Para cobre, Carla, también me dice Carla Sistema, el mínimo de muestra, si tienen 1 ML, 2 ML, 5 ML, justamente el cobre es donde yo le aumento el volumen. Nosotros tenemos el laboratorio en donde pusimos el titulador y efectivamente toman 10 ML, a veces 20 ML, es que es poco para sumergir un electrón, pero yo le agrego 50 ML de agua de ionizada, o a veces hasta 100, y ojo, que si es cobre concentrado, yo le agrego 100 ML, no porque necesita sumergir el electrón, es porque se genera tanto precipitado para cobre concentrado cuando le agrego el yoduro de potasio, que necesito que haya más volumen para que no haya problema en la agitación, no haya problema en que el sedimento interfiera con el electrón, ¿ya? Entonces, para cobre, como te decía, pucha, si son 1 ML, 10 ML, 5 ML, 20, le voy a agregar agua. Sobre todo después le incorporaré con una buena agitación. Felipe Garcés me consulta, según nuestra experiencia, si existe mucha diferencia en el resultado entre la determinación de cobre por titulación clásica, o la manual, y titulación de cobre por electrón o de URP. Y si es confiable determinar el cobre por titulación en URP en un producto final. Primero que todo, me gustaría saber de qué producto final hablamos, porque igual siempre enfoco yo la titulación volumétrica a elementos concentrados. No olvidemos que existen muchas técnicas para determinación de cobre. Está por fotometría, y aquí yo les doy el ejemplo clásico de qué método con qué elemento. Fotometría, cobre por fotometría. Efectivamente, es para trazas de cobre en agua potable, por ejemplo. Cobre por absorción atómica. Eso es para, cuando se trata de cobre, muy bajas concentraciones también, pero no tanto como para fotometría, ya que de esta forma, si yo hago un cobre concentrado por absorción atómica, lo único que voy a obtener es, finalmente, muchas diluciones, que todos sabemos que una dilución aumenta el error. Y por titulación volumétrica, finalmente, ¿qué puedo hacer? Puedo, finalmente, hacer los volúmenes, como decía ella. Pero respondiendo principalmente, si es que es por cobre, hay mucha diferencia. Y en cemento de cobre, por ejemplo, en cobre en cemento, hay que ver la concentración, pero la verdad es que no deberías tener muy alta, muy alta diferencia. Ahora, mira, mira el caso. Tú tomas una muestra de cemento, lo pesas, le agregas agua, ya es turbio como tal. Si lo estás haciendo de forma manual y generas, tienes que agregarle este indicador, imagínate cuán difícil debe ser para el analista, el operador o el encargado de este ensayo, detectar el punto final. El ORP, en este caso, puede ayudarte en esta precipitación, pesa una pequeña cantidad para que no haya mucha interferencia de ese elemento, pero no la va a haber. Y puede determinar el cobre, dependiendo de la concentración del titulante. Se me ocurre que no debe ser muy alta la concentración de cobre en esta matriz, pero sin duda, ya deben tener muchas consultas respecto a cómo tratar, cómo hacer la determinación, a no ser de que traten el cemento antes, que también es muy probable. Carlos Monero nos consulta si para la industria alimenticia también se puede usar este equipo de titulación. Absolutamente. Para la industria de alimentos, nosotros lo tenemos contemplado para determinación de acidez en jugos, por ejemplo, determinación de cloruros en encurtidos, determinación de cloruros para la misma agua y preparación de acidez. Y también el equipo titulador automático cuenta con, con, con principalmente, el, cuenta con otro moto, método de medición, otro modo de medición, que aparte de ser titulador, también es un equipo de sobremesa de guión selectivo. Entonces, ustedes le pueden incorporar hoy día según la nueva reglamento o la nueva ley de etiquetado que muchos de nuestros clientes del área de alimentos han cambiado con nosotros por eso también, porque hoy día les exigen reportar concentración de sodio de acuerdo a la nueva ley de etiquetado. Y muchos de nuestros clientes determinaban sodio a partir del cloruro como sal, pero todos sabemos que el sodio está incorporado como otros aditivos. Entonces, efectivamente, el titulador les sirve para eso, pero porque también tiene modalidad de guión selectivo. Entonces, pueden hacer una titulación de cloruro para saber el sodio y contrastarlo con una emisión de sodio directo. Felipe me dice que estamos hablando alrededor de un 85-90% de cobre. Absolutamente es una técnica recomendada, sobre todo, pasar a la medición por ORP. Si bien tiene un electrodo de ORP, hagan la prueba si lo están haciendo de forma manual con indicador donde tienen que esforzarse por ver el punto final. no. O sea, si tienen hoy día un electrodo de ORP, hagan la prueba. De hecho, puedes contactarme, podemos conversarlo bien, dame tus datos, yo te voy a devolver el llamado. Felipe, para que podamos discutir bien este tema y poder ver que ustedes puedan, pero si tienen esa concentración de cobre, absolutamente es recomendada una titulación volumétrica y sobre todo si la puedes automatizar. Y Carlos, a través de la consulta, también nos dice si es que tengo la industria, si es la industria de alimentos solamente, o sea, de minería, no, es transversal. O sea, de verdad, yo les digo, nosotros tenemos equipos tituladores automáticos en mineras, en industria de alimentos, en viñas, porque también hay métodos donde hay una titulación volumétrica que podamos optimizar mediante una titulación potenciómétrica, siempre vamos a poder incorporar un equipo titulador automático. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir para poder discutir? Vamos a ver unos cinco minutitos más para dar término a este... Gracias. 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 Carlos nos consulta si tenemos calificación IQ y OQ y efectivamente sí la tenemos. Nosotros hacemos instalaciones respecto a... O sea, entregamos un certificado, entregamos un procedimiento de instalación y de operación del equipo mediante patrones o estándares de acuerdo al método porque obviamente es difícil tener uno estandarizado específico para cada área. Entonces, si ustedes quieren el día de mañana tener una determinación de cloruros, por ejemplo, nosotros llevamos el estándar, lo preparamos, certificado obviamente y hacemos todos los protocolos de IQ y OQ para que ustedes puedan poner en marcha un equipo de instalación y también certificados por nosotros mismos y el cual no tiene ningún costo asociado. Yo creo que Carlos en este caso nos está consultando y va a ser muy interesante para ti saber que nosotros nos generamos un costo asociado a estos protocolos. O sea, si hay un costo asociado es por traslado, por donde vamos, pero es mínimo comparado con lo que hace el mercado. O sea, hoy día muchos pueden cobrar un millón, un millón y medio por certificado de IQ y OQ. Nosotros la verdad es que el costo es mínimo. O sea, casi es para cubrir el traslado si es que tenemos que estar fuera de Santiago. Pero, sí, en regiones. O sea, podemos estar allá, contemplamos, hacemos un plan. La verdad es que siempre es para nosotros, nosotros hoy día tenemos gente en Antofagasta, tenemos gente en Puerto Montt, por ejemplo, y nosotros vamos a estos puntos y continuamente nuestro plan de viaje lo contempla. Así que, Carlos, si tú estás interesado y te gustaría saber más o menos de esta información, sin duda contáctanos, están mis datos ahí y podemos discutir, yo más o menos te puedo comentar y si tenemos protocolos de IQ y OQ, los cuales vienen desde fábrica y nosotros los podemos ejecutar de forma super eficiente correctamente. IQ y OQ. Puesta en marcha, sí, siempre, todos nuestros clientes que solicitan en nuestros equipos, cotizan nuestros equipos, al momento de adquirirlo, nosotros les aseguramos una puesta en marcha con nuestro personal de consultor científico que está altamente capacitado para ello. La puesta en marcha no tiene costo, sin duda hoy día en el mercado no hay quien pueda hacerlo. Nosotros, también, parte de la puesta en marcha es que se capacita a los turnos que ustedes necesitan. Por ejemplo, tenemos un cliente hoy día que adquirió dos equipos, dos tituladores con sus dos autosamplers y nosotros vamos y nos acomodamos porque muchos de la minería trabajan en turnos. Entonces, no contemplamos solo un día en regiones incluso para hacer las puestas en marcha, para hacer la capacitación teórica práctica, si no contemplamos a veces dos días hasta cuatro días para que todo el personal quede capacitado y para mejorar aún más este servicio es que siempre se puede olvidar algo. Entonces, nosotros dejamos nuestros datos y nos están continuamente llamando. Quiero dejar súper en claro que HANA Instrument acá en Chile tiene esta área de aplicación en donde nosotros estamos enfocados 100% a dar asistencia a nuestros clientes. Entonces, y no tiene costo, así que si hoy día tienen hoy día un equipo, tienen un titulador automático o tienen cualquier equipo en nuestra línea, consulten, consulten, perdón, vean, visiten nuestra página. Ahí hoy día justamente se mandó un newsletter, ayer, perdón, en donde hay información donde qué es la consultoría científica, qué es nuestra área de aplicaciones. Infórmense y usen ese servicio que es gratuito para todos nuestros clientes. Carlos también nos pregunta si es que el único sistema de titulación existe otro parecido para nosotros, nosotros tenemos ese sistema de titulación y también tenemos mini tituladores para algunas muestras específicas, ¿ya? También podemos hacer algunas demostraciones respecto a estos equipos y todo y en el mercado ustedes van a encontrar somos, es transversal esta tecnología la verdad es que nosotros no inventamos la pólvora somos súper sinceros pero como les digo a todos nuestros clientes y también a nuestros vendedores pero nosotros la replicamos como todos nuestros competidores pero de una forma mucho más eficaz y eficiente ¿ya? Ojo y repito no hay comparación con nuestra postventa en el mercado así que los invito a utilizar esta postventa y también a revisarlo bastante exhaustivamente. bueno desde ya dale las gracias les repito mis datos los invito a seguirnos en redes sociales a visitar nuestra página nuestro facebook nuestro twitter nuestro linkedin porque nosotros continuamente estamos subiendo información respecto a diferentes campañas información técnica que ustedes pueden importar así que los dejo invitados desde ya agradecerles mucho su asistencia invitarlos a contestar nuestra encuesta para que también le podamos enviar el certificado de asistencia online a este seminario web así que nada más que invitarlo a la próxima bueno hoy día a las 4 de la tarde repetimos este webinar y también a las el día 25 de mayo invitarlo al próximo webinar que es análisis de salinidad en agua de mar y también en pisciculturas ya con el importante parámetro que es el PS ya así que muchas gracias que tengan un excelente día y que les vaya muy bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!